¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! ¡Como siempre! Aquí estamos nosotros que... Esto no es normal. Málaga, 24 grados. Esto no es normal. ¿Qué no es normal? Esta clase de calor. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Tenemos que ir los pajaritos. Mirad, mirad que pedazo de masio. Un robo blanco con la colina a cortar. Que tenemos que seguir cortando cola y más cositas. Señores, vamos a hablar. Hoy, horas de luz. Una de las cosas más importantes que tenemos para la época y condiciones idóneas para la cría. Muy que muy importante. Vamos a empezar. Bueno, señores. Lo primero. Diréis. ¿Cuántas horas necesitamos de luz? Esa es la pregunta más importante que tenemos. Bueno, necesitamos entre 14 y 16 horas de luz. Muy importante. Os lo voy a explicar por qué. ¿Por qué esa hora de luz? Porque si nosotros lo podemos, ya ahora directamente nos ponen los huevos y tenemos los pichones, no le ponemos hora de luz. Y creo que nos pasa que tenemos ahora mismo unas 10 horas de luz. Yo no lo sé exactamente. Miradlo ustedes. Y nos nacen los pichones, comen y se tiran tranquilamente 15 horas sin comer los pichones. Se nos mueren. Por eso las condiciones idóneas de luz por eso. Otra condición. Por el celo de los padres. Al ponerle nosotros, luz natural se cree que está en época de celo porque tiene más hora de luz y es el encelante más potente que tiene nuestra ave. Meo que la vitamina E, meo una de tres E y meo que todo. Con eso no quiere decir que no le falte. Obviamente, yo le meto celo y le meto aquí sus cositas. En la fácil no me toque. Mirad cómo están cagando de luz, ¿eh? Que ya veréis ustedes la barrilla del cocidio. ¡Puraísimo! ¿Vale? También ya os voy a poner y estos están preparando aquí están en la oscuridad todo lo que pueden por la época de concurso. Espero que no se me hagan graciados los pajaritos que vayan perfectos para... Mira que me ha dado. Para el concurso. Vamos a ver si hacemos algo en el mundial de Alicante. Que eso es otra. Que ya les daremos la buena noticia que quiero que están untados los dos nacionales. He estado yo metiendo caña punta pala pero creo que al fin me vas de acuerdo, ¿eh? Me ha costado lo suyo, aunque no lo creáis, ¿eh? Un trabajo laborioso detrás de ello, ¿eh? A lo mejor puede ser que hagamos el año que viene ya el perfil nacional de Ford y Coe. Me ha costado... En fin, pero que yo no me quiero poner medallas ni protagonismos. Muchos, muchas llamadas telefónicas, muchas horas hablando, pero al final, vamos a ver. Que no se sabe, yo lo dejo ahí encaminado, yo no digo nada. Pues... Más cositas. Vamos a ver, la hora de luz. De estas, condiciones idóneas de temperatura. Entre mínimos, 18. 18 grados mínimos, 17 y 18 grados. Sería lo ideal hasta 24 grados. Humedad, 55, un 60%, 60, 65% condiciones idóneas para la cría. Más cosas sobre la luz. Vamos a empezar sobre la iluminación. Primero, primero, ¿cuándo es mejor ponerle luz? Pues, señores, aquí la mayoría que me estáis viendo, espero que estéis currando lo que sea, ¿vale? Si estamos currando, pues, cuando nosotros podamos. Que no, mirad. Ponerlo por la mañana, es decir, vamos a poner que amanece el 8 de la mañana. Vamos a ponerlo hasta las 6 o las 7 de la mañana y que llegue la hora, la hora 8. Es decir, a las 8 de la mañana se pone hasta las 8 de la luz y se apaga. ¿Por qué? Porque por la mañana está lo paro, durmiendo y lo despertamos. Y después, con la luz natural, luz natural, apagamos lo que es lo fluorescente y se van a dormir tranquilamente. ¿Por qué? Porque si lo veamos nosotros, por la noche, para que se apague. De un gorro, a lo menos está la paro, comiendo, para darlo comer, se apaga, ¡pum! Dice, ¿qué? Los pisiones muertos de frío. Así que intentadlo por la mañana. Hoy en día está los noche y día. Hermió está por ahí. Está ahí, volcado ahí, que el programa. ¿Dónde lo lleve a la palabra de la reina? Está noche y día, lo tengo que arreglar, pero voy a poner unos profesionales tácticos. Bueno, bueno del todo, ¿vale? Lo voy a poner por ahí. Para regular todos los fluorescentes, más otros todos los que voy a poner. Pero lo voy a poner en cuanto se vayan aquellos de allí de viaje. Esto de paseo. Y esto se vaya al mundial, que se van ya dentro de dos semanas. Vamos, hay los mosaicos. Aquí los arbinos. Aquí todo esto lleno de amarillo. Que están por allí. Y vamos que nos vamos, que arrancamos lo que es ya casi la cría. Por cierto, mañana vienen ya más pañalas chapas. Y más cositas. Vamos a ver, más cositas. Solo la luz. Importa... Eh... Que no queremos gastar el presupuesto. Un reloj de escalera. Un reloj. Un reloj. Un reloj escalera, no. Un reloj. Pum. Lo pones a las seis de la mañana. Pum. Otra cosa. Vamos graduando poco a poco. Es decir, señores. No pones a las seis de la mañana de un golpe. Es decir, por ejemplo. Aquí amanece a las ocho de la mañana. Pues poquito a poco, le voy a ir a la semana regulando media hora. En esta semana, por ejemplo, se está encendiendo a las siete y media de la mañana. Lo voy a dejar. Y la semana que viene, que empezamos el lunes, empieza a las siete. Lo dejamos otra mañana a las seis y media. Y después la seis. Y después lo pondré sobre las seis de la mañana. Porque está muy bien. Yo a las seis de la mañana, dos horitas más. Lo veo. Es... Es... Fabuloso, la verdad. A las seis de la mañana. Aquello de aquí. Aunque lo veáis que aquí. Pero aquí vamos con una clara boya. Que ya lo he dicho. Para hacer la cría. Ahí entera. Para que entre luz natural. Esto está todo abierto. Aquí hace una clase de calor que es reventar. Normal que está en las pájaras. A punto de poner. Y los machos que estén así. Nensela. Que es que es normal. Que es que es lo veo normal. Y... Más cositas, señores. Vamos a ver. Si os falta alguna información. Cualquier pregunta sobre lo que es... Sobre la iluminación. Ponedmelo en los comentarios. Intentaré responderlo directamente al comentario. Estamos al tope de trabajo. Ya sabéis que ahora mismo la tienda del canario un 10%... 10% de descuento. Hasta fin de año. Es decir. Tenéis un 10% directo. Es decir. Sin cheques ni nada. Directo. ¿Vale? Un 10% directo en la página web. Que muchas gracias. Que estamos aquí para ayudar en lo que haga falta. Muchas gracias por estar ahí. Y cualquier cosita. Para eso estamos. Y hasta otro video relacionario. Hasta otro video. Un gran saludo. Hasta el próximo video. Hasta otro video. Hasta otro video.